... Bueno, hoy estamos acá por la asunción de la nueva conducción de ATEL, en este caso del FURIA, que hemos ganado a nivel provincial y en las distintas seccionales. A nosotros nos tocó asumir en la seccional capital, realmente hizo la conformación de 16 agrupaciones en un frente antiburocrático, donde echamos al kirchnerismo de nuestro sindicato y tenemos el enorme desafío de volver a poner este sindicato de pie para la lucha, recuperar nuestras asambleas, recuperar nuestro cuerpo de delegado, volver a unir las filas dentro de nuestro sindicato con los auxiliares de servicio, pero también recuperar una fuerte unidad con la comunidad, que la tenemos bastante alejada, producto de las políticas kirchneristas que se llevaron estos dos años, y también en defensa de la educación pública. Me parece que es un enorme desafío que tenemos por delante desde el FURIA y desde la agrupación negra, vamos a pelear conjuntamente para llevar estas ideas adelante por la unidad y la coordinación de las luchas. Este frente que ha logrado recuperar ATEL de manos del kirchnerismo, un frente en el que están expresadas la mayoría de las tendencias de izquierda, en un sindicato histórico como ATEL, un sindicato que ha dado peleas enormes, y que hemos recuperado este sindicato para continuar con la defensa de la escuela pública y lograr nuestras reivindicaciones como trabajadores de la educación y poner este sindicato al servicio de los trabajadores, y justamente los alumnos, los hijos de la clase trabajadora, que son quienes van a la escuela pública, este logro de haber recuperado ATEL es un paso importante también en esa pelea para que la escuela pública se pueda sostener y lograr frenar la ola privatizadora que se está dando en la provincia y a nivel nacional con los ataques constantes tanto del gobierno provincial de Zapá como del gobierno nacional. Es una pelea importantísima que tenemos que dar como sindicato para recuperar la democracia interna de ATEL, para ponerlo al servicio de la lucha, para lograr la cárcel a Sovich y a todos los responsables del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, y por las reivindicaciones propias de los trabajadores de la educación y del conjunto de los trabajadores. Hoy es un día muy importante para ATEL, hoy es el día donde asumimos como nueva conducción provincial del sindicato, renovando además de la comisión directiva provincial, las seccionales, las conducciones de las seccionales de ATEL y los congresales ACETERA. Después de dos años muy duros, donde una política que se había instalado en la sede de ATEL provincial, oficiando de alguna manera como lugar de tránsito de los planes nacionales y de toda la política quinerista, que también hizo contacto con la política del gobierno a nivel provincial, más que complicó las cosas, como seccionales opositoras durante 10 años tuvimos que dar una batalla contra la burocracia sindical y contra el gobierno. Hoy podemos decir que todo ese trabajo, además de la unidad que representó en la práctica, se terminó consolidando también en una propuesta electoral que permitió la recuperación de nuestro sindicato. Ahora la responsabilidad por supuesto que es muy grande, en este sentido la asumimos, pero también con toda la iniciativa, con toda la voluntad y todas las ganas de llevar adelante lo que propusimos durante la campaña electoral, que tiene que ver con la organización de la lucha, que tiene que ver con la coordinación con los distintos sectores y tiene que ver con la recuperación de la democracia interna de un sindicato que a juicio de lo que pretendía la Comisión Directiva Provincial Saliente tenía que estar planchado. Vamos a hacer todo lo contrario, lo vamos a poner de pie y va a estar en unidad con el conjunto de los trabajadores, para lo menos todos los que coincidimos con la defensa de la escuela pública, de la salud pública, de los derechos de los trabajadores, entre ellos por supuesto el salario y las condiciones laborales. Todos los que compartamos estas consignas que son de clase, son correspondientes a la clase trabajadora, vamos a hacer lo que tengamos que hacer desde el lugar en el que estamos para que se puedan llevar adelante los planes de lucha necesarios. Y por supuesto también, además de la propuesta local, a disposición, porque sabemos que el debate que de alguna manera se resolvió a través del FURA a nivel provincial, se está dando en otros lugares del país y tiene que ver con la posibilidad de unir lo que durante tanto tiempo fue tal vez muy difícil unirlo. De parte de organizaciones y sectores con los que más acordamos cuando concurrimos a Buenos Aires, pero también incluso de parte de sectores que a nivel de centrales o a nivel de gremios, tal vez un poco influenciados por la política partidaria, han generado divisiones que han complicado el conjunto de los trabajadores. Como dije recién, ante el intento de dividir, ante el intento de planchar, vamos a hacer todo lo contrario, colaborar para que estemos todos de pie en democracia sindical y coordinando la lucha en la calle. Bueno, acá estamos en la asunción de los compañeros del FURA, una muy buena noticia para todos los trabajadores de la provincia, también un punto de referencia para los trabajadores del país, no solamente para los compañeros y compañeras de la educación, sino para el conjunto de los trabajadores, porque, digamos, en medio de semejante crisis y toda la discusión política que se viene hacia adelante, nos parece muy importante, no solo la coordinación en las luchas, sino tener una mirada política también mucho más de fondo, y de ese punto de vista, nuestra participación en los sindicatos tiene que ver con mirar al conjunto de la comunidad, mirar al conjunto de los trabajadores. Por eso, un lugar más de lucha rescatado, y bueno, para ponernos a disposición, y bueno, para empezar a trabajar en común, para prepararnos para el año que viene la lucha por venir, y sobre todo, batallar una alternativa política de los trabajadores también, por una línea clasista dentro de ATEM. Hemos venido con los compañeros de la agrupación turquesa, digamos, a ser parte de este acto político, porque lo tomamos así, es un acto que había que reivindicar y había que hacer acto de presencia, porque es un día histórico para los trabajadores, no solamente de la educación, sino para el conjunto de los trabajadores que tienen en este sindicato recuperado de manos del kirchnerismo, una nueva oportunidad para salir a la lucha. Eso es lo que nosotros desde la agrupación turquesa, desde la seccional Zapala, estamos reivindicando. El sindicato se ha recuperado de manos, digamos, de los interventores del gobierno nacional y provincial, para ponerlo al servicio de la lucha, al servicio de todas las luchas de los trabajadores, al servicio de aquellos trabajadores que están precarizados, al servicio de los estudiantes también, y en ese sentido, nosotros, todos los esfuerzos de la seccional Zapala, para impulsar, digamos, de conjunto una política que nos ponga a la altura de las circunstancias, más en este contexto, digamos, donde vemos cómo avanzan las patronales, el imperialismo en general, para hacer descargar toda la crisis internacional a la espalda de los trabajadores. En ese sentido, creemos que los trabajadores debemos organizarnos y estar a la altura de las circunstancias. Estamos acompañando la asunción de los compañeros del FURA, el Frente de Aten, que después de mucho tiempo conquista el sindicato en un frente de distintas agrupaciones, arrebatado a la burocracia sindical kirchnerista, y con enormes desafíos, ¿no?, para que verdaderamente el peso de los docentes neuquinos se haga sentir en la realidad de la lucha de clases de esta provincia, y para tratar de que efectivamente los compañeros ceramistas, junto con los docentes, junto con los estudiantes, que también han recuperado su centro de estudiantes, pueda mostrar un camino combativo y de lucha para todos los trabajadores de toda la provincia de Neuquén y de todo el país. Se ha echado a la burocracia de Yasky de uno de los principales sindicatos docentes del país. Bueno, y esto ocurre en un momento muy especial, un momento de giro, un momento en que los trabajadores están buscando una salida, el paro del 20, huelgas, la crisis del gobierno kirchnerista, un estado de asamblea general, donde todo el mundo está deliberando, y bueno, entonces acá en Neuquén, un sindicato que está organizado en toda la provincia, que tiene un gran entrelazamiento con la sociedad, con las distintas clases sociales, con los trabajadores, asume una dirección combativa. Entonces le puede imprimir una orientación clasista, combativa, se la va a imprimir y va a marcar la conciencia de los trabajadores de Neuquén, es un hecho revolucionario. Yo lo aprecio de esa manera. Y claro, va a enfrentar dificultades, pero los partidos del frente de izquierda le vamos a poner el hombro. Vinimos con una delegación porque nos parece muy importante acompañar acá los compañeros y compañeras que recuperaron a TEN, los compañeros del FURA, no solamente para la provincia, sino me parece que para todo el país. La lucha contra la burocracia sindical y el camino que tenemos que seguir para borrar a la burocracia, nos parece un paso fundamental, porque se viene un tiempo de lucha y organizarnos para luchar por nuestras demandas, es fundamental. Soy de la 9 de abril, de la agrupación nacional 9 de abril, y creemos que los sindicatos tienen que ser clasistas, luchamos por eso desde abajo, con cada compañero, peleando por esto. Bueno, una alegría que queríamos compartir también. ¡Gracias!